...publicación de datos abiertos del acuerdo de registro de activos de información que está presionado. De manera que se va a publicar en la página web www.senal.com.co para los colombianos toda la información de la presidencia presionada de la República. Ya se vengan haciendo publicaciones de la Secretaría General que también se van a profundizar y recordarán a ustedes a partir de la próxima semana todo lo que tenga que ver con la presidencia presionada de todos los colombianos, todo lo que tenga que ver con la Secretaría General, toda lo que tenga que ver con dirección de los colombianos, división de planificación y sistemas y división de bienes y servicios para profundizar en transparencia y que los colombianos conozcan de primera mano qué sucede en nuestras comunidades por sólo entrar a esa página sin ser necesarios derechos de petición porque allí lo van a tener en tiempo real. Aquí participa el Ministerio de la CIC y la Dirección de Gobierno Digital para darle más transparencia a esos temas. Tenemos también participación política digital, abnisenado durante la presidencia, inaugurado durante la presidencia del senador Mauricio Poliscano. Pero vamos a hablar al senador Mauricio Poliscano, que digo que el abnisenado fue inaugurado durante su presidencia y a nosotros nos correspondió no solamente conservarnos como nosotros utilizamos, viene un tema adicional, es el tema interactivo y el tema de las comisiones. Los colombianos no solamente podrán ver las comisiones, lo que se está debatiendo en la plenaria del senado, sino que podrán hacerlo también en todas las comisiones del senado y de los finales. del senado de la plenaria del senado, adicional a ello, podrán conocer, por supuesto, con anterioridad los temas y proyectos que allí se van a debatir y podrán emitir sus opiniones y sus propuestas casi una semana antes. Y en el transcurso de la plenaria entregaremos un documento en la comisión y en la plenaria, en el A, que podemos saber la opinión y la propuesta de los colombianos. Los colombianos son pues estudiosos, profundos y tienen idea, pues nos van a ayudar en la actividad legislativa con su propuesta. Y no han vuelto aprobados los temas antes de hacer para poderlo ver en cuenta. Bueno, también, la regulación del cabildo en la organización de monedaria, que tenemos en relación de cabildeo durante la transición estrenaria. El tema del cabildeo. Hay un proyecto de ley que usan. Sería importante esta reglamentación que la OCDE lo ha recomendado. Que realmente el cabildeo sea transparente, que no sea por la puerta del rato, que se sepa quiénes están en el salón social haciendo qué cabildeo para quién y cuáles son las normas y las normas y las normas. Y una vez aprobado este proyecto emitiremos una reglamentación. Habrá el tema de la asistencia a las sesiones penales y la asistencia a las comisiones. El tema de ética y buen gobierno. Se pone en marcha el comité de ética y buen gobierno del Senado de la República. que tiene que ver con el tema de las funciones externas de los funcionarios del Senado de la República. De manera que habrá ese comité de ser comandado por los jefes de la administración jurídica, del Senado de la República, comité de ética y buen gobierno. Y finalmente, vamos a entender el tema de la restricción de cuentas. Hay una ley y una reglamentación que ya se hizo. Es obligatoria esa revisión de cuentas. Y los que lo quieran hacer por televisión encontrarán un anexo y mirar qué día y a qué hora viene el fútbol para grabar. Hay ahora de una hora. Se graban diez minutos. De manera que los que hacen lo desean lo pueden hacer. Y los que quieran renunciar a ellos de la misma manera. Y finalmente, el Senado de la República, en las regiones, se vienen haciendo foros de reconstrucción en las diferentes regiones del país. Ciertos foros. En este periodo se harán siete más para conectar al Senado con la gente para avanzar en la construcción de los colombianos. Tenemos el sitio web del Senado de la República. Ahí encontrarán ustedes, en las redes de toda la reglamentación, los compromisos del Estado de Oriente. Los colombianos fueron ya firmados hace varios meses. De manera que luego de esto, aquí tenemos un Senado más transparente, más abierto y más conectado con la reglamentación. ¡Gracias!